Internacional África del Sur, obispo muere tras caminar 20 kilómetros rezando el rosario. El obispo de Francestown, población sudafricana perteneciente a Botswana, Monseñor Anthony Revelo, de 74 años, falleció el pasado 4 de mayo tras participar en una caminata de 20 kilómetros rezando el rosario con una comunidad local. En un recuento sobre lo ocurrido ese sábado en la comunidad Juan el Bautista, en donde había participado de diversas actividades pastorales, la diócesis de Francestown explicó que la muerte de Monseñor Revelo fue totalmente inesperada, ya que no estaba enfermo ni se había quejado de dolencia alguna en su salud. La caminata mariana de más de 20 kilómetros comenzó ese día alrededor de las 6 de la mañana y el obispo rezó el rosario todo el camino, desde el complejo parroquial de Tati, Sidín, hasta la gruta Santuario de Tonota. En el lugar celebró una misa con todos los fieles participantes. Durante la humilía, pronunciada por otro sacerdote local, Monseñor Revelo se sintió mareado y colapsó. Algunos de los miembros de la congregación lo atendieron rápidamente. La misa se interrumpió brevemente, pero luego continuó con normalidad, con el prelado incluso logrando recibir la Eucaristía. Después, dos religiosas llevaron al obispo de Francestown a una clínica cercana, donde finalmente falleció, pese a los esfuerzos de los médicos por salvarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!